Qué bonito nuestro país Venezuela, qué bonito. Y que estemos pasando por tantas pruebas y dificultades, también se hace fuerte, pero también es bonito. ¿Saben por qué? Porque después de la tormenta viene la calma. Y van a venir grandes bendiciones para nuestro país Venezuela. Y no solamente para nuestro país Venezuela, nuestra hermana, escúcheme, hermana nación de Colombia. Vienen cosas grandes, cosas maravillosas. ¿Por qué estar peleando? Porque siempre esa rencilla entre los colombianos y los venezolanos. Si Dios en su palabra nos dice que nos debemos amar unos a otros. Algunas veces peleamos hasta por tonterías. La arepa es de este, la arepa es de aquel. No, eso no importa. Esas son tonterías, la arepa es de la vida, de Dios. Él nos la dio para comer. Si lo estoy hablando a un venezolano, un venezolano, señora. Que creen ustedes colombianos, creen ustedes sureños. Cuando hubo la prueba de kawaii, lo primero que me preguntaron. Si iba por México, por el sur, yo llegué a la tierra de Colombia. ¿Sabes por qué agarré Colombia? Porque yo estoy agradecido de Colombia. Porque ha recibido a muchos de mis patriotas venezolanas. Yo no tengo culpa de que muchos venezolanos hayan metido su pata y se están portando tan mal. Porque hay venezolanos que se están portando mal en Colombia. Yo lo vi con mis propios ojos porque yo fui hasta Colombia y vi a venezolanos haciendo lo que le da la gana en Colombia. Esa no es su tierra. Están prestados allá en Colombia. Debería portarse bien. Deberían portarse bien. Si nos están prestando una tierra porque llegamos. Yo soy el que mando aquí. No, no podemos llegar así de esa forma, señores. Vamos a bajarle dos. Vamos a bajar eso. ¿Por qué? Porque Colombia, Colombia le está dando a Venezuela. Le está prestando su territorio. Ya que muchas cosas están sucediendo acá en este país. Por culpa de algunos poquitos venezolanos. Poquitos, porque no son todos, señores. Los colombianos. Por culpa de algunos poquitos venezolanos que se están portando mal. No podemos chupar todos. Todos los venezolanos no tenemos ese mal comportamiento. Así como todos los colombianos no tienen ese mal comportamiento. Nosotros los venezolanos tampoco. Entonces es necesario que unamos fuerza para repudiar la xenofobia. Tanto de los venezolanos como de los colombianos. No es bueno. Tenemos que amarnos unos a otros. Con imperfectos. Si somos imperfectos. Nadie es perfecto en esta vida. Pero el amor es uno solo. Entonces le hablaba de la belleza de Venezuela. El Ullantepuy. El Ullantepuy. Hermoso. Así como Venezuela tiene cosas preciosas. Y también tiene Colombia cosas preciosas. Dime las playas de Santa Marta. Guau. Espectaculares. Las minas. Y Venezuela. Venezuela tiene sus cosas espectaculares. Está el Salto Ángel. Está los Médanos de Coro. Está el Relámpago del Catatumbo en Maracaibo. Hay tantas cosas preciosas. Hay tantas cosas maravillosas. Que nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas malas que están sucediendo en nuestro país. Y no debería ser así. Debería ser que nosotros coloquemos nuestra mirada en las cosas bellas, maravillosas y fabulosas. Albert Einstein dijo, escucha lo que dijo Albert Einstein, dijo que de cada crisis, que de cada crisis saldría una solución para esa crisis. Y además de eso, oportunidades de crecimiento para esa nación. Entonces nosotros, tanto los colombianos como los venezolanos, vamos a salir hacia adelante y vamos a ser personas o somos personas bendecidas con el poder de Dios. Dios va a hacer cosas grandes con América del Sur. Escuchen. Hay un avivamiento para América del Sur.